El Ministerio de Salud informó en la noche de ayer 1.369 nuevos casos y 24 fallecidos en las últimas 24 horas en el territorio provincial. En nuestra ciudad, el Comité de Seguimiento Sanitario confirmó 13 nuevos casos positivos para COVID-19 y 60 personas recibieron el alta en nuestra ciudad. En total suman 354 casos activos y 2.225 recuperados. Además, se registran 73 hisopados pendientes y 1.062 aislados por contacto estrecho.